Y es importante nuevamente decirle a la sociedad y al pueblo guatemalteco que como Ministerio de Gobernación estamos aquí para protegerlos. El titular del Ministerio de Gobernación, Enrique Dehengard, visitó esta mañana a dos agentes de la Policía Nacional Civil que fueron heridos ayer durante un ataque armado en Ciudad Quetzal, San Juan, Zacatepeques. Los elementos están internados en el Hospital de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ix. Dehengard agradeció el trabajo de los uniformados y reconoció su valentía al momento de actuar contra el crimen organizado y las pandillas. El señor presidente Jimmy Morales está consciente y sabe cuál fue el resultado de las acciones de ustedes y me pidió que los felicitara. Los vamos a condecorar porque quiero que todos nuestros compañeros del Ministerio de Gobernación sepan que cuando cumplen con la misión nosotros estamos ahí para respaldarlos, expresó. El funcionario alentó a los elementos policiales a sentirse orgullosos de pertenecer a la institución y expresó, vamos por buen camino. No podemos permitir que las estructuras criminales tomen el control de nuestro país. Este es un ejemplo de la capacidad de reacción que tenemos. Continuemos así. Este es un mensaje importante que le mandamos a todos esos terroristas urbanos que son los pandilleros. No vamos a ceder ni un centímetro. Luego del ataque contra los agentes de la Policía Nacional Civil, autoridades de seguridad capturaron a tres adultos y cuatro menores, presuntos responsables del hecho. La capacidad de reacción de la Policía Nacional Civil permitió la aprehensión de los presuntos autores del atentado, informó el Departamento de Comunicación de las Fuerzas de Seguridad. Para DCA TV informó Noé Pérez.